Los saludos desde esta bonita vista, desde una finca de 7 hectáreas que está disponible para la venta. Miren estas vistas tan hermosas. Ojo a lo siguiente, son 7 hectáreas. En realidad, lo único que no hay cultivado es lo que coge aquí como el encerrado que se tiene para la casa. Y lo demás se tiene cultivado en papa. Estoy en Cundinamarca, en una vereda que se llama Las Cruces. Estoy acá en el municipio de Chocontá, a 3 kilómetros. Allá está Chocontá, a 3 kilómetros de Chocontá. Está esta finca. 7 hectáreas con una casa para estrenar. Esta casa coge aquí lo que son estas terrazas. El área de parqueo allí. Allá está el área de parqueo. Pueden subir ustedes su carro aquí también. Entre parqueo y casa y el área de barbecue que está hacia allí, coge aproximadamente unos 400 metros cuadrados de construcción. La finca tiene una topografía ondulada hacia allá. Está el área de barbecue. Venga, lo muestro rápidamente. No quiero demorarme con este video, sino que quiero que se lleven una idea de que es un predio muy bonito. Muy bonito. Observen ustedes. Hacia allá está el cultivo de papa. 7 hectáreas con escritura, con certificado, sus títulos todo al día. Miren la casa desde este ángulo y ya la vamos a ver internamente. Miren estas terrazas tan bonitas. Ustedes se imaginan aquí de noche un cafecito. Esto es un clima frío. Esto es clima frío. Observen aquí ustedes el área de barbecue. Se dejó el mesón, el mesón para cocina. Aquí tenemos energía eléctrica. Por acá, en el área de barbecue, se dejó el orinal para los señores caballeros. El baño también. Dando la vuelta por acá, se dejó aparte el baño para las damas. Miren las vistas. Qué vista tan bonita. Aquí está el baño para las mujeres. Ahí está. Esto está para, bueno, faltan muchos detalles, digamos, para terminar, ¿no? Pues no muchos, pero sí faltan detallitos. Miren la casa para estrenar. En total tiene tres cuartos. Tres cuartos. Tiene en total dos baños. La cocina, jacuzzi, sauna. Es muy bonita esta casa. Miren, 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 miren. Observen. En Chocontá. Chocontá es un municipio que está como entre Tunja y Bogotá. Entre Tunja y Bogotá. Estamos aquí a tres kilómetros de la vía nacional. Que conecta Tunja y Bogotá. Para que lo tengan en cuenta. Miren la casa internamente. Miren, arriba, tan bonito. Este espacio amplio acá. Aquí va a quedar lo que es la sala comedor. Observen ustedes. Van a ver material de construcción, es decir, ahí. Porque se está terminando. Aquí está lo que es la cocina. Con sus mesones, con sus cajones. Muy buena madera. Buena madera. Aquí está el área de lavado. Con su entrada aquí, el sol. Observen desde este otro ángulo. Su buena puerta. Sus buenas ventanas que permiten tener una vista muy bonita. Observen su buen ventanal. Vámonos a ver las habitaciones. Rápidamente, hacia allí. Aquí tenemos una alcoba. Tenemos el baño. Que este sería el baño social, por decirlo así. El baño compartido para estas dos habitaciones. Miren, techos. Clóset. Muy buena madera. Esto es buena madera. Miren por acá, la otra alcoba. Miren. Con vista allí al área de barbecue. Ahí está la vista. Observen ahí. Clóset. Point Clóset. Esta es la alcoba principal, por decirlo así. Miren. Muy bonito. Su vista. Se levanta usted aquí. Mira. Hacia allá. Muy bonito. Esta alcoba principal está dotada aquí con este closet. En L. El baño. Miren el baño tan bonito. Siete hectáreas. Acuérdense de eso. Son siete hectáreas con escritura. Ya les voy a decir el precio. Escúchese bien. Miren el jacuzzi con su vista. Usted relajándose aquí con esta vista tan bonita. Qué bueno. Qué bueno. Miren, por ejemplo, acá. El jacuzzi. Hay cebolla jacuzzi con sus lucecitas, con allá para prenderlo del fuego. Muy bueno. Muy bueno. Junto aquí al alcoba principal. Ahí está. Entonces, siete hectáreas con cultivo de papa. Pues, obviamente, el cultivo de papa no entra dentro del negocio. Sino que quiero hacerles caer en cuenta que pueden cultivar también cuando esto sea de su propiedad. Ahí está. Hacia allí está el área de parqueo externa. Ahí tienen. La finca se extiende hacia allá, la parte de arriba. Tiene energía eléctrica. Tiene el punto del acueducto veredal. Hacia allá arriba va la finca. Hacia allá. Todo está cultivado en papa. Hacia allí está. Chocota. Está ahí. Son tres kilómetros del área urbana. Tengo el precio. Vale 1.400 millones de pesos. 1.400. Y se puede escuchar una propuesta. De pronto un apartamento que ustedes tengan bien ubicadito en Bogotá. También se les puede escuchar de pronto una camioneta modelo nuevo por ahí. También, también. Y plata en efectivo. Ahí está. 1.400 negociables. Ahí está. Entonces, los interesados me pueden contactar a este número. Y muchas gracias por llegar a este punto, ver este video. Compártanlo y sigan. Sigan esta página porque vienen muchas más propiedades disponibles para la venta. Sigan esta página porque vienen muchas más propiedades disponibles para la venta. outfits para poder darle valor a este vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Inunta nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sigan esta página porque vienen muchas por对 5 Sandy y siguen los minutos de series!